Sule, apunta con la linterna al muro. Como si fueran faros. Diablo, cadáver. Nate, ¿pero con quién estamos tratando? Solo hay un modo de averiguarlo. Nosotros seguimos el coche, tú ve a la fuego. Mantendremos el contacto por radio. Te aviso cuando salgamos por el otro lado, ¿vale? Sí, esté donde esté. ¡Estáte lista! Igual hay que salir por patas. Lo estaré. Es la mejor conductora del mercado, ¿sabéis? Eso dicen. Todo esto lleva un siglo muriéndose. Podríamos ir por aquí. No vamos a poder moverlo. Va, va a ser que no. Esperad. Ahí arriba hay un contrapeso, parece atascado. Alguien debería subir para ver si puede soltarlo. Buena idea. ¿Quién va? Ah, mierda. Vale, casi estamos. Tiene que funcionar. Ve allá, vamos. ¿Tienes? Tómate tu tiempo. ¿Qué demonios es este? Mierda, al suelo. Bueno, gracias por cubrirnos. ¿Qué? Manos arriba. No sé. Habremos tirado por donde no debíamos. ¿Esto es King's Cross? Alto ahí. Bien hecho, tío. Gracias, chicos. ¿Qué demonios es este sitio? No he visto nada parecido. Es como una estación de tren o algo. Sí, sí, pero tiene que tener por lo menos 200 años. Justo cuando piensas que nada puede ser más raro. Vuelve aquí. Elimínalo sin hacer nada de ruido. Bien hecho, chicos. Vamos. Han pasado por aquí. Una talla en piedra. Parece Tudor, del siglo XVI. Por aquí. El silencio, Nate. No, no, en serio. Pero, ¿quién es esta gente? Mira, no me interesan tus excusas. Era una bomba de relojería y deberías haberlo salido. Sí, es una pena, pero... No, una pena no. Una chapuza. Tu falta de juicio nos podría haber salido muy cara. 400 años de búsqueda. Por fin, el secreto de Drake será desvelado. ¿Qué es esto? No lo entiendo. Esto es falso. ¿Qué? Eso es imposible. Lo verifiqué yo mismo. No es el anillo. ¿En serio? Lo tuve en mis manos. Vi cómo se lo colgaba al cuello. No tiene sentido. Nos han engañado. Cáter. Ajá. Muchachos, patrullad y estad alerta. Tal vez nos hayan seguido. Tú y tú, venid. Encontradnos y traedme ese anillo. A cualquier precio. Así que esta es la operación que tienen aquí. Fijaos en todo esto. Nate, céntrate. No nos queda mucho tiempo. Ya. Ya. Pero, ¿qué estás? Dios santo, ¿sabéis qué es esto? Es un libro. Aquí hay muchos. Es una biblioteca. No es un libro cualquiera, listillo. Era de T.E. De Lawrence de Arabia. Ya, ya, ya. Sé quién es. Lo enviaron desde Dorset el día de su accidente de moto. El 13 de mayo de 1935. Ellos lo matarían en cuanto se hicieron con él. ¿Ellos? Sí, ellos, ellos. Quien quiera que sea esa gente. Hay que ver qué tonterías dices. Fue un accidente. Según los testigos, un coche negro lo sacó de la carretera. Chicos. Oh, ¿y entonces fue todo un montaje? Tal vez. Nate. ¿Qué? Llevas buscando eso desde hace 20 años. Claro. Vamos allá. L. O. H. D. N. ¿Qué es? Es... Long Hidden. ¿Qué? Sí, hombre, Long Hidden. ¿Estás de broma? Perdona, tío, pero tu antepasado era un gilipollas. Callaos ya. Es un anagrama. Golden Hidden. La cierva dorada. ¿El barco de Drake? Sí. Es una pista. De algo que está escondido en esta habitación. Separémonos. A ver qué encontramos. De todas formas, ¿qué buscamos? La cierva dorada. Podría ser una maqueta. Quizá un cuadro. ¿Qué te hace pensar que está aquí? Tiene que estar aquí. Podría estar en Buklanavi, por lo menos. ¿Qué? Buklanavi. Un sitio en el que no has estado. Vamos. Tiene una silla hecha con la madera de un barco. ¡Buklanavi. ¡Buklanavi! 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 ¡Mierda! ¡Es una trampa! ¡Están aquí! ¡Acubierto! Dios, ¿era verdad? Estuve en área. Dios mío, nos iría bien algo de él. Vamos, Nate, vámonos. ¡Coge el diario y el disco encriptado! ¡Ya está! ¡Venga, venga! ¡Nos quedamos sin munición! ¡Sus armas! ¡No hay más! ¡Paparados! ¡Sal y lucha! ¡Mierda! ¡Rápido, arriba! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Fados como ratas! ¡Atrás, atrás! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y va el tío y le dice, pues tendrás que hacerme lo mismo porque ahora tengo que alcanzarlo. Salud. Por el trabajo, bien hecho. ¡Sí! ¿Es que no vas a unirte a nosotros? Sí. Sí. El mapa lo demuestra. Drake estuvo vagueando seis meses en las Indias Orientales. Siguió navegando rumbo a Arabia. Ya. Y aquí empieza lo interesante. ¿Veis esta marca? Es nada menos que la firma de John Dee. ¿Quién es John Dee? John Dee. Un consejero de confianza de la reina Isabel. Lo sabe todo el mundo. Sí, sí. Fue un gran matemático y navegante. Muy avanzado para su época. Probablemente él inventó eso. Estaba muy metido en el ocultismo. De una forma tenebrosa. Sí. Y firmaba las cartas a la reina con este símbolo queriendo decir que era sus ojos. El primer 007. Mira, 007. Eso no es tan relevante. ¿Entonces fue John Dee quien envió a Drake a Arabia? Sí, eso parece. Isabel y Dee. Y Walsingham. Genial. ¿Pero para qué? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Y es donde aparece T.E. Lawrence. Antes de que se convirtiera en Lawrence de Arabia... Qué buena, Belly. Era arqueólogo. Desde niño estuvo obsesionado con las historias que tuvieran que ver con los caballeros y las cruzadas. Viajó por todas partes para documentarse sobre las cruzadas. Y aquí está todo. Lo siento, chico, me he perdido. ¿Qué tiene que ver todo esto con Drake? Ya llegó a eso. Después de la guerra, Lawrence dijo que si algún día volvía a Arabia, sería para buscar un lugar llamado la Atlántida de las Arenas. La leyenda aparece una y otra vez, pero con nombres diferentes. Ubar, Irán de los Pilares, la ciudad de bronce... Pero la historia siempre es la misma. Ah, una ciudad de incontables riquezas, destruida por Dios debido a su arrogancia y consumida en las arenas del desierto de Rubalhari. ¿Quién está? Aquí. Bueno, la parte de las riquezas incontables me gusta mucho. ¿Y crees que Isabel y Dee enviaron a Drake a buscarla? Exacto. Y lo más importante es que la busca Marlowe. Alto, espera. Si Drake cumplía una misión de la reina para encontrar ese lugar, ¿por qué tanto secreto? Porque, en fin, parece que se lo tomó tan en serio que le ocultó lo que encontró incluso la propia reina. No lo sé. Uy, perdone, ¿a qué has dicho? No, aguarda un momento. Si no recuerdo mal, la última vez que recorrimos medio mundo en busca de una ciudad perdida, la cosa se puso muy fea. Sí, pero ahora jugamos con ventaja. Está claro, Drake solo tenía la mitad de las pistas. Lawrence tenía la otra mitad. Nosotros tenemos las dos. Y Marlowe no tiene nada. Hay un problemilla. El desierto de Rubalhari tiene una longitud de 970 kilómetros. Hasta los beduinos procuran rodearlo. Aunque supiéramos dónde está, que no lo sabemos, moriríamos intentando llegar allí. Alto, no corras. ¿Ves estos símbolos? Sí. Parece escritura asabea. Es escritura asabea. Exacto. Los cruzados estuvieron buscando la misma ciudad perdida hace mil años. Pero de todos los lugares que investigó Lawrence, solamente dos tienen estos símbolos. Uno está en Siria y el otro en Francia. Vosotros vais a Siria y nosotros a Francia. Si sabemos seguir las pistas, encontraremos la ciudad perdida. Estoy seguro. ¿Y luego qué? ¿Cómo vamos a atravesar 900 kilómetros de una tierra intransitable? Bueno, se encuentra en mitad del desierto. Así que, en teoría, sería la mitad de distancia. Anda. La verdad es que no lo sé. Ya veremos. No hay que adelantarse a los acontecimientos. Exacto. ¿Qué me decís? ¿Qué carajo? Vamos allá. Dios. ¿Cómo aguantas el olor? Bueno, te acostumbras. Toma todo. ¿Qué demonios es eso? No. Parece que vamos a tener que seguir a pie. ¿Qué? Solo tú podrías encontrar una selva en mitad de Francia. Bueno, parece que vamos en la dirección correcta. El Satú estará por aquí. No está lejos. Ánimo. Ya. Vamos, por aquí. Eso es. Como en las notas de Lorenz. Tienes que tener fe en mí, Zully. No recuerdo que este barrancó saliera en el mapa. Lo habrán puesto ahora. Vale. Tendremos que encontrar otro camino. ¿Es una flauta de pan? Por aquí. Con cuidado. Bueno, no sé, chico. Seguro que es aquí. No parece tan viejo como para ser de los cruzados. A mí me parece renacentista. No habrás vuelto a leer mis libros, ¿eh, Zully? Según Lorenz, el castillo original se construyó en el siglo XI. El resto se añadió después. Parece superficial. Venga, ¿a qué esperas? Lo he soltado para ti. Sí, ese es el problema. Mira, Zully, tu primer coche. Esto es un Abor de 1927. ¿Eh? ¿Qué es esto, PTT? Arte de jardín. ¡Qué hortera! El señor de este castillo, Lord Godfrey, volvió de las cruzadas en el siglo XII. Según Lorenz, todo lo que queda del castillo original es la torre cuadrada y los jardines. Si Godfrey se trajo algún secreto de Arabia, allí lo encontraremos. Prueba esta puerta. ¿Nada? No entraremos por aquí. Seguro que podré trepar por el abujero. Seguro que sí. Lo adivinaré. Te vas a sentar a esperar fumando. Sí, pero no prendas fuego a nada. ¿Y esa ventana de ahí arriba? No quiero cortarme. Ahora vuelvo. Eso duele. Eh, chaval, aquí arriba. Tiene una cadena. Vale, aparta. Volaré la cerradura. Asegúrate de que es lo único a lo que disparas. ¡He dicho cerradura! Eh, Nate. Torre cuadrada. Parece muy vieja. Sí. Es como la del diario de Lorenz. Tiene que ser. Genial. Gracias. Mira esto. ¿Qué demonios? Un hombre de Talbot. Era. Pero es imposible. Acaban de llegar. Sí, pero ¿qué le habrá pasado? No tengo ni idea, pero te juro que no me gusta. No tengo ni idea. Miro las baldosas. Es sabeo. Sí. Pero no digas nada. Es una tontería. ¿Dice algo en tus notas? Sí, creo que sí. 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 Un hombre. Un hombre. Un hombre. Lo hiciste. No se ve nada. ¿Nos das algo de luz? Claro. Parece una especie de laboratorio, ¿no? Sí, tendrá como poco unos 400 años. ¡Eh, más luz, Shully! Ya está. Parece el laboratorio de un alquimista. Un momento. ¿No te recuerda esto algo? Sí. El escondrijo de Marlow, ahora que lo mencionas. Shully, es el laboratorio de John Dee. ¿Tan lejos aquí? ¿En Francia? Debió de seguir las pistas hasta las cruzadas. Al igual que Lorenz. Eh, mira esto. Más escritura sabea. ¿Qué son esos símbolos? Parece que intentaba desentrañar algo. Aquí hay un mensaje en escritura en Oqueana. ¿Podrías descifrarlo? Lo intento. El altar custodia la entrada al inframundo. Usó la magia para conjurar espíritus. Sí. O el altar puede ocultar un pasadizo secreto. Ah. Vale. Empujemos. ¿Has visto eso? Viejo cabrón ingenioso. Ah, gracias. No tú, John Dee. Tú también eres ingenioso. Sí, allá vamos. Zulín, dame fuego. Sí. Ah, mucho mejor. Sabes, cualquier día vas a tener que empezar a llevar tus propias cerillas. ¿De qué estás hablando? Intentaban impedir que algo entrara. O saliera. Ayúdame con esto. Lo tengo. Ya está. Parece la cripta familiar. ¿Domingo Godfrey estará aquí abajo o no? Con suerte. Si sabía algo sobre la Atlántida de las Arenas, se lo llevó a la tumba. Busquemos la tumba. Exacto. Ten cuidado. En persona. Eso es. Sujeta esto. Claro. Mira. Será un tipo de amuleto. Hay algo escrito. No. 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 Lo hacemos encima del Ancelot, ¿eh? Ajá. Es escritura, Sabea. Bueno, entonces procede del antiguo Yemen. Sí. Exactamente donde Francis Drake llegaría en el siglo XVI. ¿Será el nombre de una ciudad? Sí. De hace tres mil años. Sin el resto de la inscripción, seguimos sin saber dónde buscar. Esperemos que la otra mitad esté en Siria. Eso. Y que Cater y Chloe logren encontrarla. No. Eso no sería recomendable. Mierda. Buen trabajo, caballeros. Harris, coja el artefacto del señor Drake, por favor. Sí, Harris. Pena por él. No creo que merezca la pena morir por eso. Su amigo tampoco lo cree. Vamos, Nate. ¿Qué es eso? Santo Dios. ¿Qué demonios? Quédate en la luz. ¡Cógelo! ¡Deprisa! ¡Quítármela! ¡Quítármela! Yo diría que la antorcha se va a bajar. Que tengan suerte. El uso, Philip, podras. ¿Y ahora? Venga. Tenemos que salir de aquí y deprisa. Quédate cerca. Espera. Estoy arriba. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Vamos! ¡Sole! ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Entran por el techo! ¡Vamos! ¡Venga, corre! ¡Dios mío! ¡Cómo corren! ¡Vamos, Nate! ¡Arriba! ¡Alta! ¡Quítatelo! ¡Escapa! Bien, estás libre. Sí, vuélvete. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, creo que sí. No vamos a volver. ¡Ay, no! Me parece buena idea. ¡Hasta la última gota! ¿Qué demonios hacen? ¡Hay que quemar este sitio! ¡Oh, no! Sully, tenemos que salir. Sully, tenemos que salir. ¡Prende el fuego! ¡Mierda, esto no sirve! ¡Mierda, esto no sirve! ¡Están atrapados! ¡Elimínalos, Sully! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, esto no sirve! ¡Viva esa maldita amiga! ¡Mierda, Sully! ¡Vale! ¡Los tenemos! ¡Vamos! ¡Venga, deprisa! Aguanta, ya voy. ¿Problemas de equilibrio? ¡Vamos! ¡Agradadlo! ¡Mierda! ¡Yo te cubro, deprisa! ¡Te ayudaré! ¡Vamos! ¡No sirve! ¡Arapados! ¡Tiene que haber un modo de salir! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Hay que largarse de aquí! ¡Buena idea! ¿Estás bien, Nate? ¡Sí, estoy bien! ¡Nos vemos en el otro lado! ¡Genial! ¡Allí estaré! ¡Con cuidado! ¡Cuidado, chaval! ¡Cuidado, chaval! ¡Solid! 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 ¡No, no, no! ¡Giros! ¿Estás bien? ¡Va! ¡Va! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Suri, estoy atascado! ¡Ayúdame! ¡Son ellos! ¡Abajo! ¡Mierda! ¡Esta! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Cuidado! ¡Suri! ¡Una mano! ¡Dame la mano! ¡Gracias! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, ley! ¡Donde pares! ¡Suli! ¡Suli, aguanta! ¡Escurro! ¡Ya voy! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue subiendo! ¡Vamos, ley! ¡Vamos, Uli! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Mierda! ¡Venga! ¡Ojo, Nate! ¡Dios mío! ¡Toda la torre se derrumba! ¡Torre! ¡Venga! ¡Sigue corriendo, Suli! ¡Mierda! ¡Venga! 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 ¡Qué ramba! ¡Me ha faltado poco! ¿Estás bien? Sí, claro Como nunca Oye, espera un segundo Como siempre te olvidas De que te saco 25 años Venga, Suli Si estás como un toro ¿A qué viene tanta prisa? ¿Creen que estamos ahí? Pues casi aciertan Deja que te diga Que estoy un poco perdido Recuérdame ¿Por qué estamos aquí? No, 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 no Si vas a soltarme El discursito de Soy demasiado viejo Para esto Ahórramelo Nate, estos tipos Van bastante en serio Ya, ¿y qué? ¿A estas alturas Te vas a rendir? Nadie ha dicho aquí Que se vaya a rendir Entonces deja de actuar Como si fueras a morir ¿Vale? Escucha, chico Llevo protegiéndote 20 años No voy a marcharme A ningún sitio Es evidente Solo quiero asegurarme De que hacemos esto Por una buena razón No puedes planteártelo Como una cuestión de orgullo Te vuelve temerario Yo no te he enseñado A ser así Conseguirás que te maten Ay, mierda Digo Al final nos matarán a todos Oh no ¿Qué? Carter y Chloe Surin, si nos seguían Seguro que nos seguían También a ellos Tenemos que avisarlos Sí Y llegar a Siria pitando Espero que recuerdes Donde dejamos el coche Porque yo estoy Totalmente perdido Maldición Aún no puedo contactar con ellos Está claro que hay algo Que no va bien ¿Cuánto falta para que abran? Dentro de unas horas Llegarán los autobuses turísticos Pues hay que darse prisa La cadena está rota En fin Ya sabemos que no somos los primeros Bueno, mientras Marlow y Talbot Nos crean muertos Contamos con el factor sorpresa Hay que aprovecharlo Sí Así que nos colamos Y vemos dónde tienen a Chloe y a Cater Sí, es que los tienen La botella medio llena Solo digo que esa gente No es de la que suele hacer rehenes Oye, si no te importa Pongámonos en lo mejor, ¿vale? Rescatamos a Chloe y a Cater Y salimos de aquí Sin hacer ni un ruido Sí, claro Sin hacer ni un ruido ¿Podría pasar? Ajá